Gracias. Un proyecto que surge de la necesidad de brindar espacios de encuentro para todas y todos. En esta ocasión conversaremos sobre la perspectiva de género en los medios. Nos acompañarán Daniela Mendoza, periodista y docente, y Reina Ramírez del Instituto Estatal de las Mujeres. Reina Ramírez Vázquez es licenciada en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Se desempeñó como periodista cultural, reportera y editora en el ABC, El Nacional, El Diario de Monterrey y Milenio. Se ha desarrollado como promotora y gestora cultural en Conarte y en la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL. Ha sido editora de la revista Violeta y actualmente es editora de la revista institucional Libres, Expresiones de Igualdad Actual, proyecto editorial del Instituto Estatal de las Mujeres. Por otro lado, también vamos a tener a Daniela Mendoza Lunas, licenciada en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras y maestra en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Periodista con 19 años de trayectoria, ha colaborado como reportera para el periódico El Porvenir, el semanario Hora Cero, reportera, editora y jefa de información en Milenio Monterrey. Directora general y fundadora del proyecto de Fact Checking Verificado. Profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación UANL y editorialista de Milenio Monterrey. Es además integrante de la Red Nacional de Mujeres Periodistas y parte de la Coordinación de la Red de Periodistas del Noreste de México. Consultora en Comunicación, Diseño Instruccional y Perspectiva de Género. Ha sido distinguida con numerosos premios y es autora de El que no brinques buga, Crónicas de las Marchas del Orgullo Quella a la Diversidad Sexual y diversos artículos de divulgación científica. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. A Reina, a Daniela. Reina, cuéntanos un poquito. Hemos escuchado muchas veces cómo por medio de los medios se perpetúan los estereotipos, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo lo vemos? Cuéntanos un poco. Muy bien, pues gracias Greta. Primero que nada, pues agradecerte la invitación y felicitarte por estas transmisiones porque hemos sabido que has tenido muy buen rating, aunque no sé si esta sea la unidad de medición en Facebook, pero hemos sabido que has tenido muy buenas, has sido muy bien recibida. Y bueno, agradecerte la invitación y permitirme compartir el espacio con Daniela Mendoza, a quien admiro mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que tendríamos que empezar por hablar por el ABC de la comunicación. La comunicación es transmitir un mensaje entre un emisor y un receptor. La comunicación tiene el gran poder a través de la imagen y de la palabra. A través de la comunicación nos expresamos como sociedad y se establece un vínculo con la población a manera de relacionarnos, es la manera de relacionarnos entre hombres y mujeres. La comunicación es un proceso, pues, natural. Nos comunicamos de muchas formas y de muchas maneras, a través del habla, a través de la lengua, de los lenguajes, de los idiomas, de la escritura, de los señalamientos, del sistema braille, en fin. Pero, ¿quién y qué comunica? En este sentido, todas y todos comunicamos algo. La maestra frente a su grupo comunica algo. El sacerdote frente a su congregación comunica algo. Los gobernantes frente a una cámara comunican. Las telenovelas, las canciones, la publicidad, no son inocentes. Claro que comunican algo. Existe el sistema de comunicación que emite mensajes que de una u otra manera refuerzan en la sociedad los sistemas de creencias, de ideas y de valores. Pero, ¿qué valores? ¿Qué creencias? Es importante describir que la construcción social entre mujeres y hombres, la manera en que nos relacionamos cotidianamente, tiene sus bases en la desigualdad, en la discriminación. Esto debido a las cualidades que la sociedad asigna a cada sexo biológico, ¿no? Es decir, genera roles y estereotipos. Esto al asignar ciertas características a mujeres, ciertas características a hombres, y enmarcados en un sistema patriarcal que genera socialmente la exclusión y muchas veces nos pone en posiciones opuestas o hasta extremas. Nunca como ahora las sociedades habían estado tan expuestas a la influencia de los medios gracias a las nuevas tecnologías. Tanto las formas de relacionarnos socialmente como los avances en materias de derechos humanos de las mujeres obligan a una revisión de esquemas y discursos. Como sociedad, requerimos posturas más claras críticas en el análisis de la realidad. La perspectiva de género lo es. Explica cómo se interpretan, cómo se polarizan y cómo se acrecientan las diferencias entre mujeres y hombres, más allá de los aspectos biológicos. Analiza la organización social de las relaciones entre los sexos. Desmenuza los procesos sociales y culturales que convierten la diferencia sexual en desigualdad y en relaciones de poder, con desventajas generalmente para las mujeres y privilegios mayor para los hombres. Pero la perspectiva de género es una herramienta, es una lente, es como una lupa que nos permite observar, reflexionar respecto al papel de las mujeres y la imagen y cómo somos vistas y representadas. Penosamente o lastimosamente, en pleno siglo XXI, la comunicación sigue reproduciendo los estereotipos sexistas que discriminan a las mujeres, ¿no? Nos sigue presentando como si fuéramos objetos, seres irreflexivas o únicamente como consumidoras. Cabe mencionar que cuando se difunde un mensaje o una imagen que degrada a la persona por razón de su sexo biológico o cuando se presentan estereotipos que refuerzan los roles tradicionales que tienen como resultado la disminución o la subordinación de un sexo frente al otro, estamos hablando de sexismo. Y bueno, si me permiten, voy a poner algunas filminas. Claro. Y creo que es importante que mencionas esto, ¿no? Porque nos platicas cómo ahora más que nunca la presencia de los medios está al alcance realmente de casi todos y todas, pero más que, o sea, aparte de ahora o de que recientemente ha habido un incremento porque el internet y las computadoras son cada vez más accesibles para ciertas personas, pues ahorita con la pandemia lo vemos, ¿no? O sea, ¿qué es nuestra vida si no estar por medio de una computadora, ¿no? Del internet, de la televisión, incluso tenemos escuela en línea, ¿no? En la televisión también. Que dicen que si no texteas no escribes, no existes. Algo así, ¿no? Bueno, miren, ¿sabían ustedes que solo 15 mujeres han obtenido el Premio Nobel de Literatura en 116 años que se han entregado? Saque usted la estadística. Estamos hablando de que son más de 100 hombres por 15 mujeres. Una cada 7 años, prácticamente. Y de los premios Nobel de Medicina, ni hablar, solo 12 mujeres han recibido el premio en estos 116 ocasiones en que se ha otorgado. La semana pasada me topé con un mensaje en Facebook de una chica, Joan Box, donde ella decía, hacía una reflexión, dice, acabo de leer una publicación que dice que Rafael Nadal es el único tenista que ha conseguido 10 títulos en el torneo Gran Slam desde que una mujer lo ganó en 1973, desde que lo ganó, ganó su décimo título en el Abierto de Australia. Ella tiene nombre y apellido, es Margaret Court y no tiene 10, tiene 11 títulos en el Abierto de Australia y ella ostenta 24 títulos de Gran Slam sin que ningún otro jugador o jugadora la iguale hasta hoy. Por cierto, Rafa Nadal lleva apenas 16. Yo me pregunto, ¿quién conoce a Margaret Court? Si los medios, las secciones de deportes no la visibilizan y no ponen sus antecedentes, pues difícilmente vamos a saber y a conocer de ella. Ah, pero ¿qué tal la imagen de Nadal? Yo creo que aunque no seamos expertas en deportes, todas y todos lo conocemos o me equivoco. Alguna, me imagino que sí, pero alguna de ustedes conoce a Greta Gerwig. Ella es una actriz y directora de cine estadounidense quien dirigió la última versión del clásico Mujercitas. En una entrevista ella decía que mucha gente la cuestionaba ¿por qué retomar un clásico que se ha filmado muchísimas veces? Y ella responde que sí, que efectivamente eso es cierto, pero todas esas veces ha sido dirigida por hombres, es decir, sobre la idea que ellos tienen de lo que deben ser las Mujercitas. Y que ahora, bueno, era tiempo de que ese clásico tuviera una mirada distinta, ¿verdad? Una mirada de mujer. Por cierto, este año, porque se estrenó a finales del año pasado y todavía se estuvo proyectando este año, en la última entrega de los premios Óscares la cinta contendió para Mejor Película, pero curiosamente ella, su directora, no estuvo en las nominaciones para Mejor Dirección. Y bueno, este, la que sigue. Por cierto, en 92 años de la entrega de estos premios, solo cinco mujeres han sido nominadas a Mejor Dirección en toda la historia de los premios Óscar. Greta fue la quinta mujer en ser nominada, pero solamente en una ocasión se han, se lo ha llevado, se ha llevado la estatuilla una mujer, Catherine Biglow. Hace como unos cinco o seis años, la editorial española Dacena publicó a razón de los cien años del natalicio de la escritora Elena Garro, hizo una reedición de su obra, pero a las brillantes mentes publicitarias del editorial se le ocurrió que en lugar de exaltar las virtudes literarias de esta escritora, sacaron una cintilla que decía mujer de Octavio Paz, amante de Bío y Cáceres, inspiradora de Gabriel García Márquez y admirada por Borges, todos ellos varones. La editorial tuvo que retirar la cintilla y disculparse tras ser acusada de misoginia y de violencia, pero como que todavía no entiende la editorial como mucha gente, piensan que vamos a poner la contraparte para que no se enojen, para hacer la paridad, esa es su visión de la paridad, mire que Sartre se conoce como el amante de Simón de Buá, o sea, digo, mentes brillantes detrás de la publicidad. ¿Cuántas de nosotras, de nosotros conocemos a mujeres que dirigen periódicos en México? Seguramente hay más, perdonarán mi ignorancia, pero en este momento, bueno, yo solamente recuerdo a Carmen Lira en La Jornada y, bueno, Roberta Garza que estuvo en el diario de Monterrey aquí a nivel local. Nos dejó huérfanas porque, pues, me imagino que por razones personales dejó la dirección, pero a mí me parecía que estaba haciendo historia, ¿no? Era de las pocas mujeres que estaban haciendo, dirigiendo un medio y, bueno, pues, después volvieron los varones. pero ¿cuántos noticieros de televisión son conducidos por mujeres en Monterrey? Creo que somos una sociedad que tiene muchas mujeres conduciendo noticieros, ¿no? Pueden ellas gustarnos o no. Ellas tienen el rating, tienen la constancia y tienen el manejo del show business y tienen algo en común que nunca han tenido los horarios estelares de las nueve de la noche, ¿no? A diferencia de sus compañeros, que ellos siempre, durante muchos años, han ocupado los horarios estelares, no importa que pinten canas, ellos siempre han estado, aunque algunos ya se retiraron y ya han ido cambiando, ¿no? pero esa es la constancia. Hay una nueva época, sí hay mujeres, sí hay mujeres con ímpetu o con toda la garra y con el conocimiento y las ganas. No vamos a decir que no ni vamos a desmentir esto, pero yo creo que todavía faltan, faltan muchas. En Nuevo León, en Monterrey, penosamente, en los noticieros estelares de la mañana, son ellos los que tienen la conducción estelar, ¿no? Ellas, sus compañeras, no quisiera etiquetarlas como las comparsas, pero es que de verdad duele ver que ellas están ahí para completar oraciones, para mandar anuncios, para dar la hora o para mandarnos a la chica de clima. Entonces, ¿y a poco es por falta de capacidad? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es una visión bastante sesgada, ¿no? de lo que ocurre en nuestros medios de comunicación locales. Y, perdón que te interrumpa, esto es muy interesante porque justo en el diálogo anterior que platicábamos sobre paridad política, nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿será que no hay mujeres? O sea, ¿por qué si somos la mitad de la población? O sea, ¿dónde estamos escondidas o dónde nos tienen escondidas? ¿no? O sea, porque incluso somos un poquito más de la mitad de la población, pero parece que el momento de elegir personas que dirijan noticieros, personas que den otro tipo de noticias o dirijan periódicos u otros medios, no estamos, ¿no? Con los premios Nobel, por ejemplo, lo vemos, o sea, pareciera que de repente de ser muchas mujeres habemos tres, nada más. Así es, y la verdad es que todos los medios están llenos de mujeres y mujeres muy valiosas, ¿no? Pero, pues, ¿dónde están? No están en las jefaturas, en las áreas de asignaciones, no están editando, no están como jefas, no están como analistas, o sea, están a lo mejor en las áreas administrativas y están en otras posiciones que no son de poder. Entonces, yo creo que es necesario necesario que lleguen, ¿verdad? Bueno, mira, los medios de comunicación que conocemos tradicionalmente, bueno, los periódicos, la radio, la televisión, las revistas, la publicidad, me permití incluir aquí las manifestaciones artísticas como el cine, el teatro y la literatura, porque, bueno, al final del día también emiten mensajes y generan un diálogo con la sociedad. Es decir, todos estos medios refuerzan en la sociedad estos sistemas de valores, ideas y creencias. Con el poder de la palabra y de la imagen. Pero, ¿comunican con perspectiva de género? Pues no necesariamente, ¿no? Cabe decir que en la comunicación hay forma y hay fondo. Por un lado, bueno, ya vimos la poca presencia, bueno, yo creo que apago tantito esto. Ya vimos la poca presencia de las mujeres en los medios, como bien dices tú, bueno, no hay paridad y no somos lo suficientemente representadas, ¿no? Pero por otro lado también está el contenido, está el fondo, está el discurso, está la representación de las mujeres. ¿Cómo nos presentan? ¿Qué hablan o qué dicen de las mujeres? Se puede hacer un ejercicio bien fácil, nada más es con ojear un periódico o ver un programa de televisión. ¿Qué encontramos ahí? Pues así, a grandes rasgos, pues encontramos que las mujeres maduras, ancianas y niñas tienen escasa presencia. Se sigue ponderando la juventud y la belleza de las mujeres en dos vertientes, o son sobreexpuestas y sexualizadas o en su rol materno. La infancia y adolescencia son estereotipadas. Los niños y jóvenes son activos, respetados, temidos, poderosos, valientes. Las niñas siguen siendo como que soñadoras, suaves, delicadas. Se sigue haciendo falta que se escriba y se transmite y se proyecte con perspectiva de género. Se sigue invisibilizando en gran medida los rasgos y las culturas étnicas. ¿Quién dice que no hay racismo? Claro que lo hay. Las personas indígenas y afrodescendientes pocas veces aparecen. O sea, la pobreza no existe para los medios. Y este discurso sigue siendo anacrónico. Vemos la publicidad y vemos a las mujeres al cuidado de los hijos, de la familia, del hogar, las que lavan, las que anuncian detergentes, las limpiadoras, los suavizantes. En fin. Otro aspecto de la comunicación en general y de la publicidad en particular es que, bueno, se siguen reforzando a las mujeres como que estamos insatisfechas, como que somos inadecuadas o tenemos baja autoestima. Porque eso parece, todo el tiempo nos están bombardeando con que necesitamos teñirnos el cabello, ponernos fajas, quitarnos la celulitis, blanquearnos el rostro, hacer dietas, seguir la moda. En pocas palabras, tenemos que hacer un pacto con el diablo para tener juventud, ¿no? Porque pareciera que las canas, la gordura o el tono de piel son un pecado. Y bueno, nos dicen, oye, pero sí, sí ha evolucionado, ¿no? Pues sí, pero no lo suficiente, ¿no? Seguimos evidenciando las desigualdades de género. Por ejemplo, los temas en donde aparecen las mujeres pues siguen siendo los programas de espectáculos, las sociales, la cultura, los deportes en menor medida. Las secciones donde menos se toman en cuenta las mujeres son en los temas de economía. Un poco más en los temas de política y de gobierno, pero pues también no lo suficiente. No somos portadas ni primeras planas. Sabemos que hay jefas de asignación, editoras, reporteras, lo que hablaba hace un momento, pero pues ¿dónde están? ¿Por qué no se ven? ¿Cuántas mujeres somos cuentas o son voceras en estas noticias? Pareciera que las especialistas en economía, en sociología, en medicina, en ciencia, en matemáticas, en geología, ambientalistas, pareciera que no existen mujeres. Claro, ahorita que comentabas sobre que no aparecemos en las portadas, ¿no? Llama mucho la atención cuando sí aparecemos en las portadas, o sea, ya sea en estos periódicos que les llaman como muy amarillistas, ¿no? Como rojos, o sea, o en las revistas en el súper que incluso vemos, ¿no? A mí me sigue llamando mucho la atención cómo se permite y se normaliza y es común todavía y aceptable que haya en revistas que exhiban nuestros cuerpos, O sea, una foto que le tomaron a un artista de Infraganti y sale su cuerpo en traje de baño o algo así y tú dices, bueno, es que ¿será que no podemos aparecer en las portadas para otras cosas más que para exhibirnos? Pues es la sobreexposición, ¿no? De estas desigualdades y permea el sexismo, la misoginia, o sea, bueno, la discriminación y bueno, mira, curiosamente, mi tercer punto era las secciones policíacas, ¿no? Estas se cuecen aparte, son todo un catálogo de discriminación, son secciones que para empezar pues dan cuenta de crímenes y asesinatos de mujeres, ¿no? Que si no es por los cambios en las leyes, estos no se catalogarían como feminicidios. Lo cierto es que se sigue disfrazando y discriminando el tema, todavía vemos titulares de crímenes pasionales, ¿no? Señores, se debe desterrar esa figura para referirnos al asesinato de mujeres porque somos víctimas de violencia de género, los crímenes pasionales, los crímenes por razones de celos, productos del alcohol, de las drogas, de la infidelidad, son distractores. El fondo son las razones de odio hacia las mujeres, ¿no? Entonces, esto debe de modificarse, debe de modificarse incluso también a través del lenguaje, ¿no? El lenguaje debe ser incluyente y las imágenes y las fotografías pues también deben de cuidarse, los medios deben de trabajar pensando en respetar los derechos humanos de las mujeres. En resumen, bueno, sexismo, discriminación, desigualdad. Y esto es en la televisión, en los periódicos, revistas, publicidad, en el cine comercial, pero en la radio es igual, permea la locución masculina. Hace como unos 10 años escuché que las mujeres, la locución femenina solamente representaban el 1%. A 10 años yo no creo que haya cambiado tanto. O sea, yo sí creo que ya han llegado muchas, pero creo que no estamos en igualdad numérica, ¿no? Y en igualdad de circunstancias. Y bueno, el tema del internet. En los últimos 20 años lo que verdaderamente ha revolucionado los medios de comunicación es el internet a través de sus canales, de las redes sociales. Es un canal rápido, eficaz, con múltiples características. Y lo más importante, creo yo, su principal característica es la inmediatez. Esta característica ha trastocado a los demás medios. Los ha obligado a transformarse para no verse obsoletos de un día para otro. Aunque este es un tema que da para toda una mesa, ¿no? Nos preguntan que si hay cambios en la sociedad. Sí, sí hay cambios. Claro que están sucediendo. Están sucediendo en las calles, ¿no? Las chicas se están informando y se están organizando y están saliendo a marchar y están saliendo a manifestarse. Lo malo es que los medios no han sabido estar a la altura de las exigencias y no lo han sabido transmitir. Y mira que me consta que tanto el Instituto Central de las Mujeres como la Facultad de Ciencias de la Comunicación han dado cualquier cantidad de cursos de capacitación a periodistas para enseñarles la perspectiva de género, pero creo que sigue habiendo muchas resistencias al cambio. Y de hecho, nos comentan aquí, nos dicen, y muchas veces las locutoras son relegadas a temas como espectáculos, programas de revista, etcétera. Muy cierto, ¿no? O sea, se nos sigue encasillando en eso. Y ahorita que comentas un poco sobre como el poder del Internet y cómo ha venido a revolucionar, también pienso en como un tipo de activismo que se ha estado realizando por medio de Internet, ¿no? Ahorita no recuerdo muy bien la noticia, pero fue de una, claro, una mujer víctima de feminicidio que se estuvieron exponiendo fotos muy brutales de su muerte y entonces empezaron a estar en redes sociales, ¿no? Y vi que muchas chavas, incluso, o sea, muy jóvenes, empezaron como a subir fotos de ellas, o sea, otro tipo de fotos de ellas, donde ella salía bien feliz, sonriendo, contenta, para que si tú buscaras un hombre, pues no te saliera esa foto brutal, ¿no? Y espantosa y eso se me hace pues muy importante, ¿no? O sea, puede parecer algo como pequeño, pero dices, es que imagínate, ¿no? La familia, las y los conocidos, las amistades, o sea, que el recuerdo de ellas sea esa foto es horrendo. Mira, el tema de la violencia digital es amplísimo, amplísimo, no sé si Dani en algún momento lo vaya a tocar, pero yo creo que este es tema de otra mesa, porque se tendría que estar hablando, este, difundiendo la ley Olimpia, se tendría que estar hablando de la policía cibernética, se podría estar hablando de muchísimas cosas, ¿no? Que yo este, en este momento no quisiera detenerme, no porque no sea importante, sino porque todavía tengo muchas cosas que mencionar. Este, y mira que los medios de comunicación sigue siendo como la pieza clave en las transformaciones de la sociedad, como lo acabas de mencionar. Nosotras y nosotros como público, como lector, como espectador, como audiencia, debemos no solo insistir, sino de exigir a los medios que empiecen a informar con perspectiva de género, ¿no? Yo creo que esa es la, una de las, de las opciones. Pero bueno, mira, esta práctica no es exclusiva de los medios. Para informar, para transmitir, para reportar, se necesita un sector social, un referente. Y esto, bueno, hace más compleja la comunicación porque los cambios y las transformaciones deben de darse de manera simultánea con las instituciones, con los poderes de la unión, con los gobiernos, con los organismos, con los partidos políticos, las empresas, las universidades, en fin, o sea, debe, la perspectiva de género debe de permear, transversalizar toda la sociedad. Y si una institución elabora políticas con perspectiva de género, el medio no le quedará de otro más que reproducirlo, le guste o no. De ahí la importancia que se capacite y se sensibilice también a las dependencias y a las áreas de comunicación social. Claro, esto sin quitarle la responsabilidad a los medios que juegan un papel preponderante, ¿no? Y bueno, un poco los retos. Al interior de los medios pues se debe trabajar para desalentar el uso de los estereotipos de género, ¿no? Y fomentar la imagen equilibrada de los diversos estilos de vida de las mujeres y de sus aportes a la sociedad para que esto nos conduzca a una cultura de igualdad. Otro de los retos que esto yo creo nos puede ampliar más, Daniela, tiene que ver con las escuelas de comunicación. Yo creo que en los planes de estudio se debe de incluir la perspectiva de género, ¿no? Porque además de enseñarles cómo utilizar las redes sociales que ellos ya la saben usar, ellos ya la usan pero la usan para el entretenimiento y no para la comunicación. Y en este sentido es importante enseñarles a pensar, enseñarles a revertir la violencia de género, que entiendan de qué tamaño es la desigualdad y la discriminación para poder comunicarlo. El reto como sociedad bueno, está como lo decía hace un momento, está en exigir estos cambios a los medios. Se deben eliminar, bueno, en los medios todos los estereotipos y todas las imágenes de migrantes, ¿no? Ya lo mencionaba yo, transformar el lenguaje porque es bien importante recordar lo que no se nombra no existe. Y bueno, algo que quiero también comentarles tiene que ver con los marcos legales. Yo no soy experta, no soy abogada, pero sabemos que existen marcos legales que pueden, a los que se puede recurrir para denunciar ante las autoridades correspondientes. el uso indebido de las imágenes, el sexismo, la discriminación, ¿no? En este sentido, bueno, podemos acercarnos a revisar, a indagar la plataforma de acción de Beijing que posee una sección, la sección J, dedicada a mujeres y medios y que establece a grandes rasgos que, bueno, se debe fomentar una imagen de las mujeres equilibradas sin estereotipos en los medios de comunicación y propone que sean los gobiernos quienes desarrollen los programas de formación y sensibilización en temas de género para las y los profesionales de la comunicación a fin de que fomenten imágenes más equilibradas, plurales y no estereotipadas. Y bueno, también existen otros compromisos internacionales, acuerdos que incluso México ha firmado, como por ejemplo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, mejor conocida como la CEDAW o la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De verdad, acérquense a estos documentos, hay que entrarle, hay que entrarle para saber de derechos y para saber de discriminación con bases y argumentos. Existe además, bueno, el informe McBride que promueve la UNESCO que trae todo un apartado sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. En fin, existe, por ejemplo, a nivel nacional el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, en el sexenio pasado el presidente Enrique Peña Nieto propuso incluir la perspectiva de género, que todos los programas se transversalizara a la perspectiva de género, de tal forma que esté presente la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas, en los objetivos, visiones y misiones de las dependencias, en la aplicación de los recursos, en fin. Por eso es importante echarle siempre un ojo a estos documentos. Está también el Proigualdad, que es un documento sexenal que revisa y analiza todo el sexenio y tiene un apartado especial dedicado a los medios de comunicación. Entonces, bueno, también lo recomendamos, que lo busquen, que lo vean. A nivel de leyes, bueno, lean la ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, la ley sobre la no discriminación, la ley de telecomunicaciones, está además la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres. En fin, hay mucha, mucha tela de dónde cortar, dónde indagar, dónde buscar. Yo ya no quiero extenderme tanto, quiero dejarle algo a Daniela, pero me gustaría terminar con una anécdota que escuché la semana pasada. La semana pasada se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine en Monterrey y dentro de ese festival se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Mujeres en el Cine. Me tocó escuchar una mesa intergeneracional, había mujeres de diferentes edades, países, contextos, en unas de ellas escuché ciertas resistencias hacia el cine de género, pero bueno, sobre todo en las más jóvenes, pero me gustó escuchar a una cineasta, guionista y directora mexicana, Katia Medina Mora, ella contaba una anécdota, decía que hace un par de años en la Ciudad de México, y no hace mucho, hace dos o tres años, un director de teatro montó una obra, la obra de teatro se llama Blackbeard, que abordó una historia muy muy fuerte, es la historia de una niña que fue violada, y que 15 años después, convertida en mujer, joven, comienza a recordar ese pasaje de su vida, la visión del director fue, pues me imagino que la misma que la del autor, o sea, fue una visión misógina y totalmente fallida, al parecer hubo molestias de mujeres y feministas que la vieron, y la obra, aunque no se canceló, simplemente terminó su ciclo y bye bye, pero Katia, Katia Medina Mora, decide retomar el proyecto y vuelve a montar la obra y le pregunta, ¿no? y ella dice en entrevistas, la monté por algo muy sencillo, el tema de la violación es un tema que se mira de diferente forma y recibe un tratamiento distinto de un director varón a una dirección de mujer, mientras que para el director, dice ella, el personaje femenino creció sin lograr superar el hecho y prácticamente enloqueció y no solamente estaba loca, sino que tenía que vestir con minifaldas, vestiditos, botas así rojas, vestidos entallados, todo el tiempo en el estereotipo y la descalificación del personaje, mientras que para Katia, dice, para mí era necesario abordar el tema desde otro ángulo, era tan fuerte el tema de la violación infantil, que para mí lo más importante era el proceso sanador del personaje, es decir, una adulta funcional con un proceso sanador. ¿Sí se perciben las diferencias? Totalmente. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Reina, y te agradezco mucho porque nos pusieras como este pequeño pedacito de la legislación y todo, porque me encanta, yo creo que nosotras lo sabemos y muchas y muchos de ustedes que nos ven también ya lo saben, pero es importante recalcar que esto no es algo que a nosotras se nos ocurrió, no estamos descubriendo el hilo negro, esto no es porque desde nuestro corazón sale que así queremos que sean las cosas, esta es una ley y esta es una ley porque además está respaldado por muchos otros documentos, o sea, el tema de la perspectiva de género, de la igualdad, de la equidad, de esta lucha, no se va a detener pronto y al contrario, seguimos avanzando en ella y cada vez alcanzamos más, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos esos documentos. Daniela, cuéntanos un poco sobre la importancia de la perspectiva de género en el periodismo, me interesa muchísimo saber tu opinión porque además tú estás dentro, ¿no? O sea, tú tienes una visión como así, o sea, tú nos puedes contar cómo se vive desde dentro este tema de la falta de perspectiva de género. Hay tu micrófono por ti, Daniela. Muy bien. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias Greta y al Instituto de las Mujeres y un gusto compartir este diálogo con Reina, a quien yo admiro mucho también por todo el trabajo que ha hecho y por todo el tiempo que viene empujando sobre estos temas en un terreno que si en estos momentos se considera poco fértil, hace algunos años era casi, casi árido, ¿no? Incultivable. Una de las cosas que yo quisiera destacar en este sentido es que muy poco se ha visto el periodismo como una vocación o como una profesión con responsabilidad social. Mientras los medios de comunicación se convierten más en empresas que venden publicidad y menos en espacios de interacción entre la ciudadanía y los gobiernos en ese punto de inflexión en el que confluyen todas las voces de la sociedad, pues la mercantilización de la información se hace más grande y se va perdiendo la noción de que el periodismo ante todo es responsabilidad social. Es decir, lo que hacemos las periodistas y los periodistas es dos cosas básicamente, ¿no? compartimos saberes y mostramos verdades y estas dos cosas ayudan a las personas a tomar decisiones en la vida, ya sea una decisión sencilla como elegir el mejor seguro para autos y una decisión complicada como decidir quién le va a gobernar en los siguientes años. Entonces, eso es lo que nos toca a las y los periodistas. Esa es la misión, esa es la función social, pero cuando nos vamos alejando de la función social para estar más alineados a la función de generar recursos mediante la publicidad, entonces, evidentemente, todo lo que nosotros realizamos se va estirando o se va jalando e inclinando hacia el tema de mercantilizar, ¿no? Y entonces, para eso hay que llamar la atención y para llamar la atención hay que ser, digamos, transgresor, pero en el sentido menos cercano a la palabra. Es más como atraer la atención por medio de lo que sea. Y lo que sea generalmente es un lenguaje amarillista y lo que sea regularmente es un modo de abordar la información para llegar a las emociones de las personas y no para llegar a su cabeza. para provocar emoción, para provocar tristeza, para provocar indignación, pero no seriamente para provocar reflexión. Y perdón, muy interesante que menciones esto, esta parte como de lo transgresor, ¿no? Porque muchas veces, en especial quizá con la comedia lo vemos, o sea, que hablan así como de la comedia negra, ¿no? Que le dicen o lo transgresor y tú dices, bueno, realmente será transgresor seguir agrediendo y hablando de los grupos vulnerados, o sea, de toda la vida, o sea, ¿será eso lo transgresor o sería más bien transgresor hablarle a la otra cara de la moneda, ¿no? Exacto, sería entonces, sí, pues digo que el transgresor en el sentido, en el abordaje más simple, más simplificado de la palabra, cuando realmente lo transgresor, como tú dices, sería apostar por cambios, ¿no? Finalmente, las y los periodistas debemos estar tras el cambio social, pero no es así como lo hemos aprendido en la, a lo mejor sí lo aprendemos así en la escuela, pero no lo vivimos así en el ejercicio diario de la profesión, hay temas que se tocan, hay temas que no se tocan porque no son interesantes, porque no me generan esto que estoy buscando, y lo que estoy buscando es que me vean, que me compartan, que me sintonicen, porque entonces mis anunciantes se van a dar cuenta de que tengo una gran audiencia a la que voy a llegar. una cosa que es súper importante es que este modelo, este que es el modelo de negocios de los medios de comunicación, pues la verdad es que está colapsado, estos, en estos momentos, el modelo de negocios de la comunicación está muy colapsado porque la publicidad ya no se genera en gran medida en la televisión o en el anuncio escrito, se genera más en el internet y en redes sociodigitales, por lo tanto, pues hay un ajuste en el modo en que los medios de comunicación se tienen que dirigir a la audiencia y esto ha repercutido también en un viraje hacia ciertos temas que antes no se tocaban y que ahora sí se tocan. Es decir, como lo comentaste al inicio, en mi semblanza tengo 19 años en el periodismo, pero durante 10 años fui la loca de las mujeres, de los migrantes, de las violaciones de derechos humanos y de los gays. Así en general, ¿verdad? Porque ni siquiera se consideraba todo el espectro de la diversidad sexual, hablemos de lesbianas, de bisexuales, transvestis, transgéneros, intersexuales, queer, personas no binarias, o sea, la loca de los gays, las mujeres y los migrantes. Porque eran temas que no vendían, que no provocaban un movimiento de publicidad. Pero hemos visto en cambio en los últimos 10 años y lo que yo he venido viendo es que está relacionado otra vez con lo mismo, con que ahora esos temas sí se comparten, esos temas sí se mueven, pero ya no en la televisión, ya no en la prensa, sino en las redes sociodigitales. Porque el cambio generacional ha traído consigo una generación que se siente un poco más comprometida con el cambio social, un poco más inmiscuida en el asunto público, aunque no participe políticamente como nosotros estamos acostumbrados en partidos políticos o que vaya a votar. Es una generación de algún modo comprometida con el cambio, con la tierra, con otro tipo de cosas que son inherentes al modo en el que han crecido. Y pues todo esto como preámbulo en el sentido de qué nos toca a los medios de comunicación, qué tenemos que hacer los medios de comunicación, qué podemos hacer, en qué estamos en posibilidad y que desgraciadamente muchas veces no hacemos. Y yo aquí quiero aprovechar para compartirles también una pequeña presentación. Me tomé la oportunidad de sacar algunas cuantas ideas, unas ideas que están muy relacionadas con este tema de qué hacemos realmente en los medios. Decía Reina al principio cuando comunicamos transmitimos, pero los medios de comunicación en primera instancia tenemos una responsabilidad muy, muy grande en el sentido de la valiosa oportunidad que tenemos de, perdón, de impactar para determinar perfiles humanos, para contribuir a formar opinión, para legitimar valores que imperan en la sociedad. Los medios de comunicación tenemos la gran oportunidad de poner temas a debate, de construir e interpretar la realidad y por eso es que somos importantes en la generación de nuevos entornos de igualdad. Señalaba Reina hace un momento sobre la Plataforma de Acción de Beijing y todo el capítulo J que señala cuáles serían las obligaciones de los medios de comunicación y hay dos en especial, digo, yo lo sintetizo en dos, ¿no? La primera es no reproducir estereotipos y la segunda es de algún modo mostrar la realidad y con la realidad hablamos de la representación de las mujeres en la vida pública. Este, perdón, hace, hace algunos, hace cinco años aproximadamente se realizó el Global Media Monitoring Project que se realiza cada cinco años justamente para medir este, cómo vamos en el cumplimiento de esos, de esos grandes compromisos de la Plataforma de Acción de Beijing. Estamos mostrando o no más mujeres en los medios de comunicación. Hace cinco años se hizo esto. Esto se los señalo solamente para que estemos conscientes de la cantidad de información y medios de comunicación que se monitorearon hace apenas cinco años y los resultados, pues bueno, 24% de las personas que aparecen en las noticias. Solamente somos el 24%. Pero solamente nueve colocan a la mujer como el centro de la noticia. 41.7 de las mujeres representan la cobertura. Pero en los noticieros solo hay 35% de las presentadoras. Es decir, hay como por ahí alrededor de un 41% de mujeres trabajando en medios o reporteando información, pero solamente en la calle, en la cobertura. no dando la cara frente a la, digamos, a un noticiero estelar como lo señalaban hace un poco. Las personas que ejercen la función pública son el 48% de las fuentes de información, pero solamente 19% son mujeres. Es decir, la mitad de las personas que hablan en los medios de comunicación son funcionarios o funcionarias públicas. Pero de esa mitad, solamente el 19% son mujeres. Es una cantidad muy menor y lo podemos ver clarísimo, por ejemplo, en la cobertura de lo que sucede con el Congreso local. Es el primer Congreso paritario, pero pocas veces vemos que las voceras de las notas sean mujeres, a menos que sean temas muy específicos o en el caso de algunas coordinadoras de bancada, que por ser coordinadoras, pues son tomadas en cuenta. Y aquí nos vamos con esto que yo siempre señalo, que tenemos el potencial de facilitar que se consiga la igualdad de género. Este es algo que señala el informe y es una llamada de atención a las empresas mediáticas y las redacciones. La discriminación por razón de género, y esto es bien importante, lo que hace es privarnos de la oportunidad de tener un equilibrio, de realmente representar la realidad. Porque nos lleva a esto, justamente a lo que no se debe hacer, a la reproducción de los estereotipos. Lo que proyecta los medios de comunicación calan hondo en la visión de las personas receptoras. Las mujeres y las niñas construimos la mitad de la humanidad, pero no estamos representadas en los medios la mitad del tiempo. Y por tanto, una de las cosas que hay que hacer es justamente esa, ¿no? Yo suelo decir una frase que me dijo ahí una buena amiga editora, que me va a matar porque siempre se me olvida de dónde la sacó, pero la frase era no necesitamos más historias de mujeres, necesitamos más mujeres en las historias. Y esto es algo que no ha llegado a comprender todavía a un modo importante los medios de comunicación, las criaturas de información, las mesas de asignaciones. Y aquí yo quiero mostrarles algo que me parece súper relevante. Estos son los resultados de un estudio realizado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Esto tiene mucho, está muy, digamos, dirigido al tema de la violencia de género. Pero a mí me pareció súper importante mostrarlo porque esto es una representación de lo que las y los periodistas de Nuevo León, este estudio fue hecho en fecha muy reciente, ahorita al final les voy a mostrar el libro, fue una compilación de investigaciones realizada por docentes y estudiantes, investigadores de la Facultad de Ciencias de Comunicación y coordinada por la doctora Laura Campos. Y se hizo apenas hace un año y medio y se hicieron muchas encuestas con periodistas de diferentes generaciones en el estado de Nuevo León. Hombres, un grupo de hombres y un grupo de mujeres y estas cosas son muy reveladoras. Yo lo quiero mostrar porque este es el otro lado. De algún modo, para mí es bien importante como periodista, como reportera que fui, como jefa de información que fui en un medio de comunicación como editora que fui en un medio de comunicación local, explicar un poquito cómo funcionan las dinámicas al interior para que la gente entienda por qué esto se reproduce, por qué esto sigue sucediendo. Una de las cosas que señalan las y los periodistas en este estudio es que no hay seguimiento en las noticias y los hechos se olvidan muy fácilmente, sobre todo cuando se trata de temas de violencia de género. No existe involucramiento de los medios. El papel se limita a cubrir la noticia y solo cuando ocurren situaciones muy específicas es que les llega a interesar, por ejemplo, el tema de la violencia de género. A pesar de que es uno de los delitos de más alto impacto de nuestro país y que somos el país latinoamericano con más feminicidios en los últimos tres años tranquilamente, sigue siendo un tema que no es preponderante dentro de las agendas mediáticas y solo es cuando sucede algún homicidio de alto impacto como el que hablabas hace unos momentos, Greta, que recuerdo fue el homicidio de Ingrid Escamilla que se filtraron, filtraron entre comillas las imágenes de la escena del crimen y bueno, esto fue una cosa realmente tremenda para el impacto que tuvo en la ciudadanía y bueno, ahí sí hubo muchísima cobertura, ¿no? Y como y como otra cosa, señalan que se interesa solamente por historias cuando son trascendentes y no siempre lo son, es decir, esto es muy, yo lo puse textual y lo puse textual porque me llama mucho la atención que las mismas periodistas y los mismos periodistas señalen con tanta tranquilidad que las historias de violencia de género no siempre son trascendentes, pero bueno, ¿no? sobre el interés en el tema y yo aquí quiero pues dar un viso digamos de esperanza porque es algo que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo y que se va dando cierto cambio, ¿no? Las y los periodistas consideran que se está dando un cambio en la cobertura de estos temas en las nuevas generaciones porque las y los periodistas más jóvenes se sienten atraídos y se sienten implicados, se sienten comprometidos, se sienten compelidos a interesarse en este tipo de información pero no solamente eso, también están más interesados en talleres, en cursos, en una capacitación extra. También señalan que se expresan menos respectivamente las mujeres en notas informativas y que de algún modo el trabajo que están haciendo nuevas generaciones está confrontando a la autoridad para que volteen a ver este tema con más insistencia y además están captando la atención de otros medios y de otros de empresas cada vez más grandes para que también se sientan comprometidas a seguir trabajando sobre el tema. Y bueno, aquí me gustaría señalar algunas cosas que considero importantes porque hablábamos de qué hacer, ¿no? ¿Qué es lo que falta por hacer? ¿Qué es lo que sería ideal que realizáramos? Una de las cosas por las que en particular como periodista siempre he apostado es la capacitación. Yo recibí mi primera capacitación en perspectiva de género gracias al Instituto de las Mujeres por allá del 2000 mucho y desde entonces pues fui buscando la oportunidad pero no fue digamos en mi generación del interés de muchas muchas personas pero esto sí está cambiando de modo importante por lo cual creo que no importa la cantidad de capacitación que se dé con respecto al tema siempre tiene que haber más y cada vez más y cada vez más pero ahora además tenemos y esto es muy importante y lo digo también en mi papel como docente una de las razones por las que elegí la docencia en periodismo fue que quería hacer periodismo en las aulas porque creo que si nos abocamos a la formación de las nuevas generaciones vamos a obtener mejores resultados que solamente seguir tratando de modificar los modos de trabajo de las que ya están trabajando hace cinco años aproximadamente la facultad de ciencias de la comunicación renovó su plan de estudios para abrir la carrera de periodismo exclusivamente como tal periodismo multimedia y por ahí del sexto semestre las y los estudiantes de periodismo tienen una asignatura voy a compartir otra vez una asignatura que es de tipo obligatoria no es de estas de estas asignaturas digamos optativas no es obligatoria según entiendo es de las únicas universidades en el país que tenemos esto tenemos ya tres generaciones graduadas con la materia obligatoria de periodismo con perspectiva de género si bien es muy pronto para evaluar los resultados pues si confiamos en que impulse un cambio de la mentalidad y el ejercicio periodístico y también que más universidades y carreras afines imiten este modelo por lo pronto ya varias y varios de mis estudiantes están en medios de comunicación y pues se puede percibir que al menos parte de esta formación que no fue un taller sino seis meses de trabajo les han permitido tener una visión distinta sobre todo en este punto y es el que creo que tenemos que digamos enlazar para que funcione a la par en el punto de la responsabilidad social del periodismo como responsabilidad social y no solamente como un negocio y de hecho esto es muy importante porque justo nos hablabas de cómo tú llevas muchos años dando capacitaciones y cómo la puestas a la capacitación y también cómo tú te formaste en temas o sea cómo te llamó la atención los temas de perspectiva de género gracias a una capacitación nuestra del instituto sin embargo muchas veces y para diversos temas lo que sea que tenga que ver con género sigue siendo como algo opcional como si quieres y te interesa como también tú nos platicabas no sé cómo te veían a ti o sea como la que trataba solamente esos temas y muchas veces desafortunadamente se replica eso que en cualquier tema que sea hay una persona que se encarga del tema de género usualmente siempre una mujer y es género diversidad sexual pobreza ambiental o sea como todos estos temas que las mujeres dicen así como bueno esos temas le interesan a las mujeres y que ella se haga cargo porque es lo mismo pobreza que ser mujer básicamente o sea nos dicen así como que todo es juntito o sea todo va dentro las minorías juntas y luego o sea dices chino es que no se trata de eso o sea tiene que ser algo obligatorio no puede ser solo si nos gusta o solo si queremos o si nos interesa además sino así tiene que ser la realidad así tiene que ser la comunicación el periodismo sobre todo sobre todo sobre todo porque si no lo hacemos de ese modo estamos faltando también a uno de nuestros principios de nuestros elementos básicos del periodismo que es la representación de la realidad si no estamos dando la cobertura a estos fenómenos si no estamos dando la voz a la misma cantidad de mujeres que hombres entonces no estamos representando la realidad entonces entonces si estamos siendo completamente subjetivos porque solamente estamos escuchando a la mitad del mundo y yo creo que esta es la parte en la que más me ha sido sencillo bajo este razonamiento llegar al diálogo con muchos estudiantes y periodistas en el sentido de que si nos sentimos comprometidas y comprometidos como periodistas a hacer una representación cercana de la realidad no podemos seguir dejando fuera a las mujeres y con esto me refiero vuelvo a la frase que decíamos al principio no se trata de más historias de mujeres sino de más mujeres en las historias es decir hablar con más especialistas con más académicas con más gente en las organizaciones sociales con más científicas es decir ahí están el asunto es que no estamos acostumbrados acostumbrados a buscar y tenemos que empezar a tener esa mirada que es muy muy relevante a mí me quedó muy marcado una de las razones por las que yo me tomé este compromiso de un modo tan importante en una de esas primeras capacitaciones hubo una anécdota que me contaron que se la atribuían a una periodista no estoy muy segura mejor no doy su nombre porque como yo si no es información verificada mejor no la doy pero quiero señalar solamente la anécdota esta periodista y si por ahí alguien que nos está viendo me confirma quién es voy a estar muy feliz esta periodista fue enviada joven a cubrir las elecciones de gobernador en Chihuahua y fue trabajaba en la Ciudad de México fue enviada a Chihuahua estaba realizando la cobertura de las elecciones a la gobernatura y en ese momento en esos días que ya tenía varios días ahí hubo un incendio importante en un en un penal federal entonces como había enviado nacionales pues y era una noticia importante realmente todas las personas se trasladaron todos los periodistas a ese lugar porque imagínense un incendio en un en un centro de readaptación donde las personas están confinadas pues es una cosa importante ¿no? al final las cosas empezaban a salir medianamente bien empezaban a sacar a las personas a ejecutar protocolos bastante aceptables y parecía todo controlado al fuego cuando a esta periodista se le ocurre preguntar oiga ¿y en este penal hay mujeres? y la verdad es que la cara del alcaide casi le sorprende que se le cae del susto porque dice llevándose de las manos a la cabeza las mujeres no se acordaban de las mujeres había un pequeño espacio donde estaba un grupo pequeño de mujeres que estaba en espera se ha trasladado a un penal federal femenil pero se encontraban ahí y si esta mujer no pregunta por las mujeres probablemente hubieran muerto encerradas dentro del penal varias mujeres por su vocación y a mí se me quedó esta anécdota la remata diciendo y desde entonces yo no he dejado de preguntar bueno ¿y qué con las mujeres? y yo creo que es algo que tenemos que hacer siempre porque si no estamos preguntando ¿qué sucede con la otra mitad del mundo? entonces no sabemos qué está pasando en la otra mitad del mundo y por lo tanto no estamos siendo buenos periodistas entonces además de la función de la investigación de la formación está la función de investigar aquí les presentaba un par de libros que sacamos en la Facultad de Ciencias de la Comunicación este último semestre y digo sacamos porque tuve el honor de participar en ambos tanto con la doctora Laura Campos Vido y la doctora Margarita Emilia González Treviño que también es una parte del Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres donde trabajamos con estudiantes acerca de estos fenómenos de la comunicación y la perspectiva de género en el caso del libro de la doctora Laura Campos está más enfocado hacia la violencia de género y en el caso del libro de la doctora Margarita González nos referimos a varios fenómenos de comunicación hablamos de redes sociales hablamos de percepciones y de muchos otros temas entonces creo que estas son las digamos las vías ¿no? seguir con la formación a nivel formal a nivel taller profesionalizante seguir con la investigación pero con base en estas investigaciones lo que nos estamos dando cuenta es que hay tres actores medios masivos autoridades ciudadanos que se tienen que unir en esta en esta esfera pública para demandar calidad en los medios de comunicación para demandar una discusión distinta de las soluciones y sobre todo de lograr con eso pues que tengamos eso que buscamos una representación más cercana a la realidad este y con una perspectiva de género muchísimas gracias me gustaría antes de pasar a hacerles un par de preguntas leer porque se me hizo muy valioso en los comentarios Delia Weber nos puso algunos nombres de algunas reporteras que ella considera que hace un extraordinario trabajo me gustaría mucho nombrarlas Ana Bela Hernández Lidia Cacho Nayeli Roddán Alma Guillermo Prieto Ana Lilia Pérez entonces se me hace muy importante interesante también me llama mucho la atención como parece que las mujeres y digo que bueno nosotras como que leemos a otras mujeres o procuramos leer a otras mujeres yo creo que es como lo mínimo que podemos hacer pero me pregunto también cuándo llegará en el momento en el que los hombres dejen de pensar que estos son temas de mujeres y se fijen que son temas de la mitad de la población de la cual ellos también forman parte ¿verdad? yo creo que sí está llegando creo que creo que necesitamos mucho necesitamos mucho pero los digamos cimientos de 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 la configuración actual de los medios de comunicación están están así retumbando ¿no? se están moviendo y esto tiene que generar cambios y también las personas hemos empezado a consumir todo tipo de medios ya no solamente los medios radio televisión o prensa sino estamos consumiendo medios sociodigitales que traen muchísimo más clara esta propuesta de representación paritaria de la realidad y creo que eso poco a poco va a impulsar a los a los medios más grandes a los masivos a generar una propuesta distinta Muchísimas gracias Daniela Reina me gustaría preguntarte ¿tú cómo crees que afecta el tema de la de promover estereotipos o de la normalización de la violencia por medio de los medios? o sea ¿cómo crees que nos afectan en específico a las mujeres? Bueno ahora sí que en la pregunta está la respuesta ¿qué genera la discriminación y qué generan los estereotipos? generan la violencia ¿no? entonces es sumamente importante como cambiar el chip ya sabemos que hay muchas periodistas muy muy importantes a nivel local que ya traen ese cambio de chip y que están haciendo esfuerzos sobre humanos ¿no? digo sin ir tan lejos aquí está Daniela con Liliana Lózegui por ejemplo ¿no? que están tratando de darle la vuelta al tema pero es la única manera de eliminar estas desigualdades y estos estereotipos es transformando la manera de comunicar y esta transformación pues tiene que ver con con capacitación digo Daniela ya lo dijo este han sido muchos años de ella estarse documentando de estar investigando de estar tomando cursos de estar tomando talleres esto esto no no nacemos con ello o sea a veces tardamos en que nos caiga el 20 ¿no? pero este pero no es imposible creo que que no es imposible y bueno yo creo que institucionalmente tenemos como que mucho mucho por hacer porque este nos corresponde también participar junto con la facultad de comunicación en esta sensibilización y capacitación de los profesionales de la comunicación muchas gracias gracias Reina y Daniela tú como periodista ¿cuáles crees que son los retos más comunes que viven las y los periodistas en la actualidad? o sea ¿por qué crees que de repente no logran comunicar con perspectiva de género? los retos se trago un poquito pero si quiero entenderte la pregunta es que me cuestionas ¿cuáles son los retos de las periodistas y los periodistas actualmente para comunicar con perspectiva de género? la parte de información y esto quiero dejar bien claro porque es muy poco común que tengamos información desagregada por género para realizar algunas cosas es decir por ejemplo queremos saber los impactos económicos queremos saber indicadores sociales y generalmente las instituciones no realizan sus estudios y su levantamiento de datos con datos desagregados por género y eso no nos permite a nosotros tener una idea de cómo impacta a unas y a otros de manera diferente ¿no? podemos intuir pero tenemos que también quedar digamos al árbitro de lo que nos digan algunos especialistas algunos economistas y si ellas y ellos tampoco realizan sus investigaciones con perspectiva de género volvemos a lo mismo ¿no? uno de los retos más importantes es la falta de la generación de información con datos desagregados que nos pueda llegar a ser de utilidad y bueno también el acceso a la información que no siempre es sencillo por ahí había un atlas de género que era una página buenísima que creo que es del Instituto Nacional de las Mujeres donde había indicadores de dependencias que sí generaban datos desagregados por género pero ese tipo de proyectos duran un sexenio y luego se dejan ahí olvidados y los datos la verdad es que los datos viejos no nos sirven otra cosa que creo que nos podría servir mucho es que las instituciones por ejemplo hablemos de universidades o hablemos de organizaciones sociales etcétera tuviera como muy a la vista la oportunidad de siempre tener preparados voceros y voceras de diferentes temas porque si no los periodistas recurrimos con la persona que nos da la declaración más rápidamente y que tienen más certeza y seguridad sobre el tema no vamos a saber por ejemplo cuántas científicas hay en la Universidad Autónoma de Nuevo León si la Universidad Autónoma de Nuevo León no nos dice cuántas científicas tiene y en qué áreas tiene como para poder decir quién es mejor quién me va a dar más datos o para decidir irnos con una científica y un científico entonces creo que el periodista la periodista tiene mucho trabajo por hacer en cuanto a interiorizar la necesidad de cubrir con perspectiva de género pero también tiene que encontrarse en el otro lado con instituciones con dependencias que le proporcionen esta información de manera que la pueda que la pueda dar a conocer muchas gracias se me hace muy valioso esto que dices ¿no? como de interiorizar de introyectar como lo importante a mí me encantó esto que mencionabas que digo lo hemos escuchado ¿no? y me llama la atención también como en diferentes temas podemos seguir usando este argumento porque es tan válido que para todo cabe ¿no? esto de somos la mitad de la población o sea y me gustó mucho eso que dices de que si entonces no estamos considerando la mitad de la población no estamos reportando la realidad del mundo porque pues parece obvio pero a veces parece que no lo es ¿no? parece difícil como de entender o de introyectar o sea de decir es que claro o sea si yo quiero hablar sobre cualquier tema si no estoy considerando a varias personas involucradas en ese tema entonces voy a dar una visión muy sesgada muy parcial Reina ahorita nos comentabas también que falta mucho ¿no? y lo sabemos y yo creo que lo vivimos también o sea como personas que consumimos medios en pues todos sus formas este que falta mucho por medio de las instituciones pero cuéntanos un poquito ¿qué estamos haciendo desde el Instituto Estatal de las Mujeres para promover y tratar esos temas de la perspectiva de género? claro bueno mira ahora sí que no venía preparada pero este aquí viene algo de digo no no es dato ni nada pues mira el Instituto Estatal de las Mujeres trabajamos en el área de comunicación somos la coordinación de comunicación que se encarga de visibilizar y de dar a conocer lo que el instituto hace ¿no? esto a través de todas sus coordinaciones y jefaturas pero bueno ¿de qué manera lo hacemos? bueno lo transmitimos a través de las redes sociales del programa de radio del programa de televisión campañas trípticos carteles agendas bueno todos los materiales gráficos ¿no? que tenemos tenemos planeado una página web y tenemos planeados libros ¿no? es decir este todos los todos los materiales habidos y por haber a veces bromeamos y decimos que somos una agencia de publicidad porque cubrimos todos los ámbitos pero este y ciertamente no podemos trabajar y no podemos producir si no si no lo hacemos con perspectiva de género ¿no? tenemos que contribuir a eliminar el sexismo la desigualdad promover la diversidad este la promoción de los derechos humanos de las mujeres es decir son muchísimos los temas que ahí hay y que tenemos que estar difundiendo el año pasado diseñamos por ahí un curso desde el área de comunicación para las áreas de comunicación institucional porque si creemos que es importante como empezar a trabajar este en cómo sensibilizar a los comunicadores de estas áreas y se han hecho también muchos talleres en coordinación con la facultad de comunicación para las y los periodistas pero el área de comunicación no es la única área el instituto cuenta con la coordinación de capacitación que ofrece que tiene todo un catálogo de temas increíbles la verdad este que ofrecen cursos seminarios talleres de forma externa a la comunidad a todo el estado de Nuevo León pero también de forma interna ¿no? este procuramos el área de capacitación procura estar usando actualizando en estos temas porque todos debemos hablar un mismo lenguaje todos debemos tener un mismo discurso entonces no hay otra manera más que estarnos capacitando constantemente y bueno en la actual administración la licenciada Marta Cecilia Reyes Cruz como presidente ejecutiva del instituto retoma el proyecto editorial de la revista para compartir lo que institucionalmente hacemos es decir para promover la igualdad entre mujeres y hombres como norma de vida pero también como eje de las políticas públicas del estado la revista bueno Libres expresiones de igualdad que es un espacio de encuentro de diálogo de análisis de reflexión procuramos ser incluyentes diversas intergeneracionales tratamos de involucrar a todos los sectores de la sociedad y a los diferentes niveles de gobierno a la academia en fin tratamos ahí de hablar de las metas y de lo que falta por hacer falta por hacer mucho esto es un tema que no se agota y este en aras de hacer un ejercicio en búsqueda de la igualdad y eliminar bueno lo que mencionaba la discriminación y la violencia hacia mujeres y niñas y bueno pueden encontrar nuestros materiales en nl.gov.mx diagonal mujeres y bueno ahí estamos a la hora muchísimas gracias rena y a mí también me gustaría nada más recalcar que todos estos materiales que hacemos son realizados por mujeres no solamente son realizados sino son pensados o sea las compañeras también con apoyo de compañeros pero las compañeras de comunicación es un área que casi en su totalidad tiene a muchas muchas mujeres entonces es muy padre porque todo esto que realizamos o sea toda esta agencia mini agencia que tenemos de publicidad o sea las revistas el programa de televisión de radio incluso estos diálogos todo eso es con mujeres y eso es muy importante porque queremos decirles que las mujeres estamos ahí que somos la mitad de la población y que necesitamos ser tomadas en cuenta y Daniela me gustaría cerrar contigo y que nos digas ¿qué le dirías o qué consejo darías para la sociedad civil o sea quienes no estamos en medios ¿cómo podemos ayudar a que los medios tengan perspectiva de género y a no consumir tampoco medios que sean amarillistas ¿no? yo creo que que tiene que ver con eso yo creo que tenemos que darle una vuelta a lo que queremos ver ¿no? yo creo que a lo mejor ya ves incluso estamos cansados de ver a las mismas personas hablando sobre los mismos temas así como en ocasiones pasa que te metes en redes sociales ves un video y no sabes cuánto tiempo pasó ya llevas como 15 videos y dos horas viendo perritos y gatitos este creo que también tenemos que hacer lo mismo con nuestra búsqueda de la información o sea tenemos que ser más críticos con lo que vemos y con lo que elegimos ver a ver no te compras el primer par de zapatos que ves en la tienda vas por dos o tres haz lo mismo con tu consumo de medios busca por palabras claves ¿qué quieres ver? ¿quieres leer sobre música? ¿quieres leer sobre este sobre no sé senderismo sobre reciclaje y te vas a encontrar con que esos temas que te interesan los manejan mucha más gente no necesariamente los medios masivos de comunicación y poco a poco vas a explorar otro tipo de abordajes de la información y ahí vas a encontrar otro modo de ver el mundo otro modo de ver las cosas y mientras no sigamos consumiendo nada más porque nos da curiosidad o morbo o por dejar un comentario una nota sexista con un titular sexista por ejemplo no recompensar no premiar con este con nuestro consumo esa información porque desde el momento que le damos clic nada más para ver qué dijo ya o sea ellos ya no ya no importa si te parece o no te parece si estás en desacuerdo o no estás en desacuerdo ellos ya tuvieron lo que estaban buscando que era tu clic tu clic y tus más de dos minutos dentro de la información porque con eso ya monetizaron este el producto y ya no hay más que importe entonces creo que necesitamos diversificar nuestro consumo de información y sobre todo cuando vemos algo que está mal de entrada simple y sencillamente no lo vemos a veces queremos darle clic y comentar y nos indignamos y nos compartimos y decimos miren lo que están haciendo pero saben que donde hacemos eso no solamente les estamos recompensando con nuestro clic sino también les estamos dando les estamos llevando más gente entonces de algún modo es no hacer eso no recompensar a los medios visitando información que no esté bien ni siquiera le tenemos que dar clic si lo vemos en la red social y ya vemos que la carátula y que el titular vieron un comentario simplemente podemos poner este titular de sexista ni siquiera lo tenemos que consumir punto a lo mejor ese tipo de denuncias ayuda y lo que sí pues diversificar nuestro consumo de información yo creo que eso nos va a ayudar mucho como personas vamos a tener miradas muy distintas y al mismo tiempo pues si nos vamos un ratito hacia otro lado los grandes medios pueden preguntarse bueno de qué estamos haciendo mal hay que interpelarles de ese modo muchísimas gracias Daniela concuerdo totalmente contigo como esta responsabilidad que nos hablabas que tienen las y los periodistas o las personas que están detrás de los medios pero también la responsabilidad que tenemos las personas que consumimos esos medios muy importante me gustaría también leer comentarios que todo el mundo nos felicita mucho les gustó mucho sus participaciones también nos hablaron de GNA y figura que aporta muy buenos materiales de propuesta los fines de semana y ese lo tiene a cargo Reina justamente entonces bueno pues les agradezco muchísimo a ambas la verdad me parece que como bien Reina decía este tema tiene ufo o sea podemos quedarnos aquí hablando horas sobre la importancia de este tema pero el mensaje lo importante es justo lo que comentas Daniela o sea que consumamos otros medios otras personas leamos diversas cosas porque eso también nos puede dar perspectivas diferentes sobre algo o sobre un tema que nos interesa y eso obviamente o sea eso nada más nos ayuda y hace mucha más rica la información además de darle voces a otras personas que quizá fácilmente no tienen acceso a medios entonces nuevamente muchísimas gracias a ambas por sus participaciones por las intervenciones les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras les invitamos a que sigan con atención nuestras redes sociales la modalidad de diálogos del SEOFEM va a cambiar un poco vamos a tener también presencia por ahí en Instagram un público diferente ojalá también puedan acompañarnos y otro tipo de eventos y de materiales de contenidos acuérdense consumir responsablemente lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos les recordamos también que está en nuestra línea de atención el 070 el 911 por el momento no estamos atendiendo de manera presencial pero sí de forma virtual en todas nuestras redes sociales y cinco números disponibles en WhatsApp gracias nuevamente les repito acuérdense de seguir nuestras redes sociales y nada más permítanme un momento les comparto brevemente las líneas que tenemos muy importantes a ver a ver permítanme ahí están ahí están la línea la línea de atención estamos disponibles las 24 horas para cualquier persona que lo necesite muchas gracias nuevamente gracias gracias hasta luego gracias